Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Ni me inquietan tus palabras Como ayer Ni pensaba que siempre te quise A nadie yo he querido jamás Ni pensaba que siempre te dije Que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero De verdad que no te quiero como ayer Ni pensaba que siempre te quise Ay, como a nadie yo he querido jamás Ni pensar Que siempre te dije Que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti 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 Tú no lo puedes resistir Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Corazón Si tú te vas Yo no podría nunca, nunca ser feliz Si tú te das Te llevarías mi alegría junto a ti Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Corazón No te tienes que quedar No me debes olvidar No lo pienses, no lo pienses No lo pienses más ¿Qué más te da? Vivir conmigo solamente un poco más Puedes probar Y si después no te convengo Ya te vas Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Corazón Ay, corazón Ay, corazón Puedes probar Corazón El primer El primer El primer Puedes probar El primer El primer Estoy muy contento de cantar para ustedes esta noche Una canción de Francis Leigh Piel Baruch La 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 canción de Francis Leigh Piel Baruch Que gano el condecir, que otro amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Pero no te extrañes si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el brillo de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, dueña mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste más, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano el condecir, que otro amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¡Silence! ¡Silence! Ahora, con permiso de todos los españoles, voy a ofrecer un regalito de España a Francia en esta canción. ¡Gracias! 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 Arrastrar la dura cadena, trabajar sin trengua y sin fin Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir El trabajo nace con la persona, va grabado en su nubre, su piel Y ya siempre te acompaña como su amigo más fiel Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar Porque el agua que lleva al río, no regresa nunca del mar El trabajo nace con la persona, va grabado en su nubre, su piel Y ya siempre te acompaña como su amigo más fiel Vale más tener confianza y luchar por algo mejor Trabajar con fe y esperanza, por lograr un mundo de amor El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel Y ya siempre te acompaña como su amigo más fiel Arrastrar la dura cadena, trabajar sin trengua y sin fin Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona Cuando la persona cumplea, ha informado se quiere 없이 El trabajo nace con la persona, va grabado su piel Arrastrar la cola Dicen que somos los locos de amor Que vivimos de espaldas a un mundo real Pretendiendo lograr de la gente un favor Que nos dejen querernos en paz Tienen envidia de vernos así Abrazados y alegres cruzar la ciudad Y quisieran cortar este amor de raíz Que yo si nunca pudiera lograr Yo sin tus labios me muero de sed Si los míos también no puedes estar Nos queremos los dos ¿Qué le vamos a hacer si la vida nos quiso jugar? Tengo mis ojos tan llenos de ti Que en mi cuerpo cariño queda un rincón Donde no mandes tú este amor que tenía Es el pulso de mi corazón Solo con tus brazos que siento que me duermo despierto En dulce y en dulce y en dulce Escuchando a tu voz sonreír junto a mí Y dicen que todos los locos de amor Y dicen que todos los locos de amor Que vivimos de espaldas a un mundo real Pretendiendo lograr de la gente un favor Que nos dejen querernos en paz Que nos dejen querernos en paz Más dicha que dolor hay en el mundo Más flores en la tierra que rocas en el mar Hay mucho más azul que nubes negras Y es mucha más la luz que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Les toalles les cagones De vos fénitres Puedes desaparecer Un universo nuevo Il faut beaucoup d'amor Para construir la nie Il n'a pas de tant d'amor Pour rebâtir le péris Fue aquel rendice Fue aquel crime Le primo de libre Será mí Hay mucho, mucho más amor que odio Más besos y caricias Qué mala voluntad Los hombres tienen fe En la toda vida Y luchan por el bien No por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordarme Que no soy nada sin tu amor La noche me hacía al volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que no eres todo para mí De noche sueño nuestro ayer Y cuando me llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero de verdad Que no eres todo para mí La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hacía al volver Que no eres todo para mí 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 Pero yo sigo andando, no, me rendiré, no, qué larga es la marcha, qué largo el camino, qué largo el camino. Gracias por ver el video. Gracias. Caminaré abrazado mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ellas se acercan. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida? Podré vivir y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? Guía de despertar ya mi vida saldrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Mami El amor Tu castigo mayor Será No encontrará El amor No encontrará 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 No handheld No encontrará No encontrará No conocerá No encontrará No encontrará No encontrará matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol, de un lento atardecer, a la deriva el bote vacón, mi amada por el río, me sigue en dolor, con su vaivén que acompasa nuestro amor, y apoyada en mi hombro, me murmura el oído, mientras beso sus manos completan mi dicha, aromas de azahar. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra, cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra, y en la penumbra vaga, de tu pequeña alcoba, en una tibia tarde, te acariciaba toda, y te buscará en mis brazos, te buscará en mi boca, y a aspirar en el aire, como un olor a rosa, cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra, y en la penumbra vaga, de tu pequeña alcoba, en una tibia tarde, te acariciaba nada, y te buscará en mis brazos, te buscará en mi boca, y a aspirar en el aire, como un olor rosa. Cuando tú, tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Aplausos 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 Déjame que te cuente Limeña Ay, déjame que te diga la gloria Del ensueño que volca la memoria Del viejo puente del río y la lamela Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se merecen en un sueño Del viejo puente del río y la lamela Las mines en el pelo y rosas en la cara La airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura que a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la lamela Menudo vía la hierba por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la meta Déjame que te cuente Limeña Deja que te diga morena mi sentimiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene morena Tu sentimiento Engalas de la dulzura que era la flor de canela Alúmbra la coja en mi Dematizando tu hermosura Mi alfombra de luego el puente Y en cada nada me da Que el río compasará Tu paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Ay, no se caminaba La flor de la canela Derramaba lisura que a su paso dejaba Aroma de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la lamela Menudo vía la hierba Por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la lamela Si tú sigues como ayer No vuelvas Si lo mismo vas a hacer No vuelvas Si no puedes ya cambiar De manera de pensar Si tú sigues como ayer No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Puedo, puedo, puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, quiero, quiero vivir Libremente en mi vida Antes, antes, antes que estar Para tu lado y sufrir Si no vas a perdonar No vuelvas Si me tratas de engañar No vuelvas Si no vas Si no vas a comprender Mi manera de querer Si no vas a perdonarme No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Puedo, puedo, puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, quiero, quiero vivir Libremente en mi vida Antes, antes, antes que estar A tu lado y sufrir Si me vas a molestar No vuelvas Si me vas a criticar No vuelvas Si no vas a consentir Que yo mande sobre ti Si me vas a molestar No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Aplausos Gracias. No tiene importancia de ayer No lo recuerdes, por favor Tú lo dijiste sin querer Y lo pasado ya pasó No tienes por qué me di perdón Yo de verdad que lo olvidé Son cosas propias del amor Que las decimos sin querer Olvida, olvida No tiene importancia de ayer Yo sé que me quieres y sé que no sientes ayer Olvida, olvida No tiene importancia Yo sé que me quieres y sé que no sientes ayer Yo sé que me quieres y sé que no sientes ayer No comprendemos que no sientes ayer Olvida, olvida No tiene importancia Yo sé que me quieres y sé que no sientes ayer Olvida, olvida, olvida No tiene importancia Yo sé que me quieres y sé que no sientes ayer O sea que me quieres y sé que no sientes ayer Olvida, olvida, olvida No tiene importancia Tú volverás, eso lo sé Seguro estoy, aunque al volver Me exija más tu dignidad ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me adoras? ¿Por qué de noche sueñas conmigo? ¿Por qué no puedes vivir sin mí? Tú volverás y me dirás Te perdoné Yo te diré No volveré No caer Me estarás Me estaré Me olvidarás Me olvidaré ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me amabas? ¿Por qué de noche sueñas conmigo? ¿Por qué no puedes vivir sin mí? Tú volverás Y me dirás Te perdoné Yo te diré Te volveré Y nunca caer Me estarás Me estaré Me olvidarás Me olvidaré Me estarás Me estaré Me olvidarás Yo te dude Me olvidaré Lo debaré Me olvidaré Yo soy aquel que cada noche te percibe Yo soy aquel que por quererte ya no vi El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Yo soy aquí, aquí para quererte Yo soy aquí, aquí para adorarte Yo soy aquí, aquí para decirte Que como yo, nadie a ti llamó Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Yo soy aquel que te espera, el que te sueña Yo soy aquel que por tenerte de tu amor ¡Vamos! ¡Vamos!